Yeah, fuera de fecha tío, Castro con K, Posima Studios, arquitecto están los cacharros Gritan esperando, esperando que la oigan, aunque ya no grita tanto desde que va a ver la odia Ella sube a la torre donde ya no está el dragón, parece que acabó con la suerte del cojo que corre Ven, la gente que le importa se marchó, dijeron despídete sin saludar Se quema el paladar bebiendo, el café hirviendo y da que hablar viendo Tengo la suerte de buscar la rivalidad sin tiempo, joder, como le cuesta respirar Dije no, yo soy tu pulmón y tu el oxígeno, narcisista regalando espejos, algo más que esto Se arrodilla demasiado pero gana más que el resto, viste, como puede ser tan triste que no entienda Que la vida le suplique que se vista de tormenta, finge, algo más que orgasmos Hoy es demasiado, cosas del pasado, la vida con los mismos y se rinden, dicen para Puedes darme más, quiero respirar un hada, para dar las alas al gusano sin cristalidad Y dinamitar el mar, puede que pruebe la nostalgia y así recuerde en su ciencia del error Que vino por error de un corazón que quiso amar, eh, esa es la conciencia de persona de cristal Sales, dame claves, te salen, más te salen, heridas que no sanan, vales, eh, clack, esa es la clave Cupido tuerto sin monóculo que busca óbito, le disparó aún sin corazón y aún sin la razón Dijo ámame por Dios, palacio del infierno busca tu 10%, allá afuera están muriendo y ella sigue fumando Rescátala, átala y por si sobrevives, dile que fui yo el que le enseñó su cine Odio de teatro, amor de crimen, hoy no lleva rímel ni se atreve, habla más de lo que debe y vomita las mentiras Mientras llora y gime, Cupido disparó y no le alcanzó la flecha, parece que el amor la conoció en fuera de fecha Be healthy, y'all